Asambleísta Francisco Cisneros Gracias, Presidente. Creo que debí traicionar al pueblo de Pastaza para que me premien en una comisión que ustedes dirán que es buena. Aquí creo que todas las comisiones son buenas. Sin embargo, esto es producto de un tongo que hay que denunciarlo al país. No se ha respetado el criterio del legislador, no se ha respetado la formación académica del legislador, no se ha respetado la voluntad del legislador. ¿Qué jefes de bloque? No ha habido consenso. Y cuando no hay consenso, esto tendrá otro destino. Quiero recordarles a quienes ocupan una curul y que fueron mis compañeros constituyentes en Montecristi. Alberto Acosta no podía armar las comisiones. Me acerqué y le dije, Alberto, póngame en la comisión que le ayude a armar esta asamblea. Me dijo, ¿estás seguro de lo que me dicen? Y le dije, sí, estoy seguro, porque desde el lugar en donde me coloquen, no voy a avergonzar al pueblo de Pastaza, porque desde el lugar en donde me coloquen, nadie va a sentirse indigno de que yo sea su representante, nadie va a sentirse indigno de que yo sea su legislador. Y me ubicó en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, alguna cosa de esas en Montecristi. Y logramos hacer nuestro trabajo y trascendimos, y trascendimos y estamos aquí representando a un pueblo altivo, al pueblo de Pastaza. No importa que el señor que está hablando por teléfono cuando pedía la palabra, se había burlado cuando pedí la palabra, no importa. Quiero decirles, ríete, quiero decirles que en ese lugar en donde esté, se ve una piedra en el zapato, porque vamos a mantener una lucha permanente contra la corrupción y contra las picardías de muchos miembros de la Revolución Ciudadana. No integro la Comisión de Fiscalización, de Educación, que son las que ustedes consideran lindas, simpáticas, pero yo tengo mi trinchera, yo tengo mi curul, y desde esta trinchera, desde esta curul, vamos a disparar todo el conocimiento, vamos a disparar toda la artillería en la finalidad de frenar las corruptelas de este gobierno. Ojalá, ojalá, esto les dure, pero hay una sentencia popular que dice, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo soporte. El pueblo ecuatoriano ya se está cansando, ahora se ha hecho un reparto al estilo de la vieja partidocracia, en donde por lo menos se llamaba a consensuar, en donde por lo menos había equilibrio, aquí no, esto es el producto de un tongo, y el pueblo ecuatoriano tiene que saber que este tongo no les va a durar cien años. Y lo que digo, lo digo con ortología, no les va a durar cien años. El pueblo ecuatoriano ya se está cansando, y les digo que yo no voy a traicionar a mi pueblo de la provincia de Pastaza en la finalidad de obtener un puesto trascendente de Isqué. No, no, jamás lo haría. Ojalá les dure, ojalá les dure, pero tengo la plena seguridad y la plena convicción de que el pueblo ecuatoriano, de que el pueblo amazónico, y particularmente el pueblo de mi provincia de Pastaza va a reeditar en los próximos eventos lo que ya ha hecho. Jamás, jamás ustedes, señores de país, nos han ganado una elección y no nos van a volver a ganar y no nos van a ganar. Qué pena, qué pena que el reparto se haga de esta forma. Ya lo dijo Vicente Tallano, ya lo dijo Jorge Scala, ya denunciaron otros compañeros. Qué lamentable, qué lamentable que no haya la posibilidad de recuperar la dignidad del primer poder del Estado, un primer de poder del Estado que está unido con un cordón umbilical al Ejecutivo, sumisos, sumisos, ustedes, señores, de la mayoría han desprestigiado este sagrado recinto al hacer esto. Hagan con esto lo que les plazca, hagan con esto lo que quieran y con lo que les venga en gana. Gracias, Presidente.